¡Venga, coñazo! Tú y yo nos conocemos hace unos 20 años, así que yo creo que hemos crecido juntos. Esteria es el sello número uno de España. Hemos sido de la mano muchos años. No me preguntes por Ceballos, porque Ceballos es como mi hermano pequeño. Ya se pasó la tensión. ¿Se está riendo? No. Ah, pensé que estaba ahí conmigo. No. 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 Es uno de los clubes para mí más importantes del mundo, sin duda. Space es un sueño, es un lugar donde cada DJ quiere jugar. Como en cualquier parte del mundo, Space es un referente ahora mismo a nivel mundial. Un sitio en que la gente viene con una predisposición especial, viene con ganas de divertirse, con ganas de escuchar buena música. Estar con Chushis Ceballos a día de hoy en Miami en el 2012 es un lujo. Sí que puedo decir yo que ha sido una familia para mí, en muchos momentos. No los buenos, sino los malos, que es cuando hace falta. Estéreo es, para mí, top. He crecido con ellos y para mí ahora mismo es un orgullo el poder estar dentro de ese grupo de artistas. Nos conocimos en Supernova, no en el single person. Nos conocimos al mismo tiempo, exactamente al mismo tiempo. Tenemos un email de Chushis. Me ha llevado con toda mi carrera, desde pequeño, he criado Estéreo, he papado Estéreo. Es mi casa, es así de simple. Es donde están mis amigos. Gracias por traerme, porque la verdad que pinchar en Space es algo alucinante. Nos sentimos en familia cuando hacemos algo con Estéreo. Carlos es un hermano mayor, en muchos sentidos. Y no solamente en la música, sino en la vida. Hay un ingrediente muy importante, aparte del resto del grupo, pero es Chushis, la cabeza, Ceballos es un gran amigo y Carlos también. Un placer, eh. Chushis, hermano, para lo que quieras, ya sabes. Gracias. Te amo. 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 Let's get this thing started. Let's get this thing started. Let's get this thing started.